Super buena Ahí está amigos, vamos a echar unos tiros por aquí, a ver qué pasa, a ver qué sale Esto es un Mac Crystal Mino de 125 y es un flotador de 16 gramos Ahí tengo algo amigos ¿Se siente pesado? Un robalín, ah no, una trucha, miren qué clase de trucha, miren qué clase de trucha Amigos, ahí van la, no, no ¿Está arrepentado? Espérame Ahí está Con el señuelo Miren eso Esta está super buena Miren eso Estamos muy lejos amigos, así que vamos a soltarlo No me quiero mojar los pies Juegale Aquí tenemos a Ariel aquí con algo Estoy pescando con el chefe, estoy pescando con el chefe, señores Correle que se te va a meter por aquí, para bajarme Estoy caminando, porque están en paz Vamos a ver qué es Un robalo Un robalo Un chulito ahí sí Algo más bien, el chiquito Algo bien Un robalo Bueno, chiquito, está bueno Miren un robalo Miren un robalo Miren un robalo Señores, miren un robalo Una truchita Una truchita Están algo chicas, amigas Así que vamos a soltar Otra más Una trucha Amigos Pero esto que Esto va por allá, por donde estás tú, miren Cuidado, cuidado, cuidado Ahí está, amigos Un chiquitín ahí Miren 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 Como raya el agua Ahí va Ahí se va Ahí estaría con algo Vamos a ver Aquí te da Zo ACHEM 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 AH LA ES ACHEM un robalito un robalín amigos miren por donde lo enganchaste miren por donde lo cojo y por la aleta señores vamos a soltarlo también esto es un robalito un murelete murelete le hice una cirugía amigos ahí está ahí hay una pica ahí está un robalito un robalito soltémoslo para acá está muy chico recuerden que es entre 28 y 33 4 6 6 6 7 9 10 9 10 10 13 14 14